Un nuevo accidente de tránsito en las rutas de Rocha deja como saldo negativo dos personas fallecidas. El hecho ocurrió en Ruta 9, kilómetro 182, cuando era aproximadamente las 6.30 de la mañana de este martes. Dos vehículos chocaron frontalmente, un pequeño camión con cinco ocupantes y un auto con cuatro personas más. Los fallecidos son el chofer del camión, Alberto Rodríguez, y uno de sus acompañantes, Giovanna Perla de Acosta, de 40 años. Las restantes siete personas tuvieron traumatismos múltiples, siendo derivados para su asistencia médica a la ciudad de Rocha. El accidente se produjo en un tramo de recta de esta ruta. A esa hora había en el lugar una espesa niebla, lo que pudo incidir en este choque frontal. El camión había partido desde Pan de Azúcar, dirigiéndose hacia Chuy. Y el auto, con cuatro jóvenes, habían salido desde La Pedrera, con dirección a Montevideo. Por la gravedad del accidente y el estado de las víctimas, en principio, no se pudo realizar la medición de alcohol. ¿La niebla pudo haber jugado un papel importante? Bueno, eso seguramente las pericias científicas lo van a determinar. Hay oídas que sí, que había niebla, pero no sabemos si esa es la causa fundamental que se haya producido el siniestro. ¡Gracias por ver el video!